hola hola cómo están soy silvia vamos a maquillarnos paso a paso y lo primero se me sacó una cara limpia yo tengo que la calle a la limpia me puse mi crema de día me hicieron para las arruguitas y ahora sí empezamos con preparar tu piel con un primer ok este primer es para quito como si fuera crema de día un poquito así de primer en toda tu cara te lo pones aquí para acá en los ojos en la frente un poquito de de arruguita como este primer que es para para meter la piel como tengo la piel un poquito más seca me pongo un poquito de primer en esta zona de aquí y no me lo quito tanto ahora me pongo un poquito aquí y así me lo dejo para cuando me ría nosotras arruguitas cómo les va cómo están trucos no trucos de maquillaje la ceja la va a delinear con una paleta de ceja que está muy muy padre me gusta mucho esta paleta vienen para iluminarla para peinarla este y me gusta mucho a mí como queda se ve más profesional la ceja también le pongo un lápiz pero me gusta mucho el terminado que deja la paleta de ceja y viene lo que me encanta es que viene todo lo necesario para la ceja porque viene para para maquillarla y para limpiarla o iluminarla cómo están cómo les va chicas soy silvia me voy a poner este tonito en la parte de afuera en la parte de afuera me lo voy a poner y luego puede ser una línea arriba una línea abajo y luego la puedes rellenar que en la línea arriba en la línea abajo como se dieron cuenta estén siendo con el tono más clarito y puedes pintarte con el tono más clarito si no estás acostumbrada a ver que tan tan rellenas tus tus cejas sobre todo al principio cuando empiezas a maquillar las cejas con paleta a lo mejor no está acostumbrada a ver que tan maquillada la ceja entonces te va a servir que empieces con el tono más clarito y luego ya si quieres puedes seguir con el tono más oscuro yo lo que hago es que empiezo con el tono más clarito y ya con el oscuro me relleno un poquito donde tengo los huequitos para que quede pareja lo mejor es que quede en lo más lo más parecida a las cejas no lo más parecida a las cejas como dedicar un poquito más en los ojos entonces tengo que hacer un poquito más rapidito para que lo puedan ver cómo les va cómo están final el paso que es el último que es como una cerita para peinar tus cejas que queden súper peinaditas las cejas es este pasito cómo les va cómo están buenos días poner un poquito no te la limpias bien te difuminas bien con este me gusta para porque me ayuda para difuminar el tono con este último en el tono blanquito no estoy me estoy limpiando la ceja para que queden lo más pareja la más parejita posible entre estas dos no me estoy poniendo iluminador me estoy poniendo para limpiarla muy buenos días que tengan muy bonitos días hermosos días que bueno que me saludan para hacer unas sombras súper sencillas chicas voy a ocupar esta paleta y van a ser los tonos voy a comprar primero con el tono que se llama el cheerful que es este cheerful lo vamos a poner el honest que es este y lo vamos a poner el triunfan que es este y al final entender se va a ocupar de iluminador y para rellenar el párpado entonces lo primero pongo nada más un poquito aquí así y en la parte de aquí de arribita de la arribita de tu pliegue que hay arribita de tu pliegue y un poquito aquí a la mitad igual del otro lado lo sacudo un poquito y se pongo arribita de aquí del pliegue del ojo y luego vamos a poner un poquito de aquí mi hermana vive entonces te pongo un poquito aquí así y luego en la parte de aquí te fijas un poquito en la parte de aquí del medio pero tres para acá para el medio y luego que no te llega a la mitad del ojo un poquito nada más ahí y luego aquí arribita y lo mismo de este lado un poquito aquí así y aquí arribita importante difuminarlo difuminarlo bien este te lo pones ahí y luego lo que vamos a hacer es ponernos el este otro tono que es el honest que es como que como que esté un poquito más clarito y luego lo vamos a difuminar bien lo damos a combinar ok va a poner este honest lo sacudo un poquito y te lo pones en la parte de aquí del medio aquí así en la parte de aquí me lo estoy juntando con este fijas el mismo también tengo este me lo estoy poniendo ahí y lo mismo del otro lado lo sacudo un poquito para que no me caiga el exceso aquí porque si no lo sacude en la brocha te lo pones te manchas entonces con esto estoy combinándolo con esta parte de aquí a la mitad y también lo mismo de este lado de aquí en la mitad y aquí en la mitad luego por ejemplo se quedó un poquito más arriba entonces esto también tiene que quedar un poquito más arriba lo más parecido a los dos ojos chicas lo más parecido a los dos ojos y luego lo que voy a hacer es que agarro una brocha más gordita como ésta y lo voy a mezclar un poquito a difuminar un poquito nada más un poquito para que se mezclen entre los dos y ahora sí voy a agarrar el otro tono que está más oscurito el otro tono es el triunfante que es este como que azul 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 este marino puede agarrar un poquito con este primero y este me lo voy a poner en la parte de aquí abajo para rellenar un poquito para acá y luego ahora sí voy a poner otra vez en la parte de aquí y en la parte de acá como está más oscuro lo estoy haciendo con una más delgadita para que me esté poniendo en la parte de aquí y luego en la parte de aquí en la parte de acá en la parte de acá lo volteo para que me quede igual de esta parte de aquí esta parte de aquí me tiene que quedar tenemos que poner igual que esta parte de aquí que está más te fijas que está más arribita está más arribita de este entonces también hacemos lo mismo chicas en esta parte de aquí y luego en la parte de aquí arribita que queden lo más parecido lo que tengo que es que queden lo más parecido de esta parte de aquí y luego ahora sí lo que voy a hacer es con este mismo lo voy a difuminar la verdad que están muy padre los tonos azules porque lo puedes ocupar muy bien por ejemplo te voy a la oficina para la oficina o para la noche ya lo complementas muy bien te fijas ya quedó ahí y ahora sí con mi misma brocha gordita voy a empezar a difuminar un poquito nada más para mezclar para quitar el exceso para que quede más uniforme entre ellos y ya quedó y ahora sí agarro una brocha otra brocha para el color más clarito este color más clarito voy a dar una brochita y lo que voy a hacer es que me lo va a poner en la parte de aquí en la parte de aquí me exhibe de iluminador un poquito y me sirve para uniforme tener uniforme en los dos lados te fijas entonces aquí en la parte de aquí el último color que es el tender y este mismo chicas este mismo hay que difuminarlo no dejes así te lo pones y luego lo quitas un poquito lo difuminas un poquito y luego este mismo lo voy a ocupar de iluminador todo este y me pongo en la parte de aquí como una gotita como si fuera una gotita de ponerte aquí así se pican súper súper sencillito verdad y ahora sí y lo que voy a hacer es que me lo voy a poner y lo voy a dejar que se seque entonces me lo pongo es blanco se fijan se va a secar y se va a quitar el color blanco entonces me lo pongo que hasta que se seque y luego me va a poner mi máscara mientras sigo con mi con mi maquillaje de cara el maquillaje de cara tienes que fijarte si no te manchas un poquito entonces te quitas un poquito el exceso si te manchas de aquí abajo te lo puedes quitar y ahora sí tú puedes poner directamente en la cara o te lo puedes poner directamente en la brocha te fijas como cubre yo aquí tengo rojez como cubre la rojez las ojeras súper sencillo de ocupar y lo que me gusta que lo puedes ocupar con esponja o con la brocha o directamente en la piel por ejemplo te puedes poner un poquito aquí así un poquito y luego y ahora sí con tu brocha o con tu esponjita lo difuminas es lo que me gusta a mí de de este maquillaje sencillito de ocupar un maquillaje natural y aquí te pones muy bien en la parte de aquí de tus sienes de la frente de aquí de las ojeras y aquí abajo una brocha más delgadita y lo voy a poner en la parte de aquí en la parte de aquí te fijas ya no ya no le llegué a la parte de acá porque ya me puse la sombra pero si quieres muy negrito aquí te puedes poner un poquito de maquillaje aquí como me quedó ya el sequito blanquito este me gusta mucho porque tiene dos tonos mate y con brillito lo voy a poner en la parte de aquí en la parte de aquí y luego un poquito en la parte de la nariz y aquí en la parte de aquí y lo que me sobró un poquito aquí y aquí en la parte de aquí este bronce te lo difuminas y ahora sí un poquito de rubor con un poquito de amor un poquito de rubor un poquito de rubor este morado me encanta me gusta mucho color morado supongo un poquito aquí en la parte de aquí y luego como un check mark te fijas con un check mark este luxe me hizo súper fácil chicas el look es un poquito de iluminador ya hemos iluminado en la parte de aquí de los ojos ya me puse pero me voy a poner un poquito de esto en la parte de aquí el iluminador y te lo que lo difuminando no te lo vas a dejar así se fijaron súper fácil súper rápido pero ahora un poquito de polo translúcido antes de ponerme mi labial para sellar el maquillaje como tengo un poquito de maquillaje en crema me va a ayudar a sellarlo bien y ahora sí chicas me voy a poner mi rímel mi rímel y mi labial el labial me voy a poner este labial moladito también me encanta a veces este si quieres ver mis resecos te puedes poner un poquito de brillito lo que hago yo muchas veces me pongo el labial primero y luego con este mismo me lo estoy sellando me lo sello porque este lapicito es a prueba de agua y hacerlo aquí para movimientos para arriba es la máscara épica te la pones con movimientos para arriba para que te queden chinas tus pestañas yo no me he hecho las pestañas entonces lo que hago es que me pongo los movimientos para arriba para que queden chinitas chinitas rizadas que queden rizadas las pestañas chicas y luego te pones en la parte de aquí para enfrente te fijas te fijas ahí quedó y ahora también la otra hay que dejar para arriba con movimientos para arriba con movimientos para arriba para que te queden súper chinitas y te puedes enfocar en la parte de aquí afuera y ya es todo ya quedó un poquito de spray fijador al final para quedar maquillada todo el día te fijas ya quedaron los dos los dos ojos las y ya es todo chicas que tengan muy bonito día si me van saludando y siempre y luego bendiciones y luego bendiciones y luego bendiciones